Yo sé que un día te tengo que olvidar Y espero que te sientas satisfecha De haber logrado que te amara tanto De haber visto mi llanto y mi tristeza Yo sé que un día te tengo que olvidar Y este amor que ahora por ti siento Será solo uno más de mis recuerdos Un poco de nostalgia y sentimientos Para olvidarme de ti Voy a hacer del amor un pasatiempo Y me voy a refugiar en otro cuerpo Tan solo para olvidarme de ti Para olvidarme de ti Voy a llenar mi boca de otros besos Aunque sea sin amor ni sentimientos Tan solo para olvidarme de ti ¡Ay, qué rico, mami! Te dije que estaba rico Yo sé que un día te tengo que olvidar Y este amor que ahora por ti siento Será solo uno más de mis recuerdos Un poco de nostalgia y sentimientos Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti Voy a hacer del amor un pasatiempo Y me voy a refugiar en otro cuerpo Tan solo para olvidarme de ti Tan solo para olvidarme de ti Para olvidarme de ti Voy a llenar mi boca de otros besos Aunque sea sin amor ni sentimientos Tan solo para olvidarme de ti Tan solo para olvidarme de ti ¡Ay, qué rico, mami! ¡Ay, qué rico, mami! ¡Ay, qué rico, mami!